Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les presentamos todo lo que ocurrió durante la semana. Los Esmeraldas de León arrancan este fin de semana su camino de rumbo al bicampeonato y lo hacen ante un rival muy complicado, los Diablos Rojos del Toluca, que esta campaña tuvieron una temporada irregular pero que al final pudieron finalmente entrar a la fiesta grande. Los Esmeraldas que tendrán algunas ausencias tienen elementos jóvenes para suplirlos y fueron claves en el título del semestre pasado. Además son líderes dentro del grupo jugadores como Fernando Navarro y Luis Montes. El duelo será el próximo domingo por la noche en la cancha del Estadio Nou Camp, donde los dirigidos por Nacho Ambriz quieren llegar a la liguilla, donde ya están instalados Cruz Azul, América, Puebla y Rayados. Por lo que se viene para la fiera, el avión David Ramírez habló al respecto. Motivados, el equipo está comprometido al 100% tanto con la institución como con el cuerpo técnico, estamos trabajando al máximo para conseguir el anunciado bicampeonato. No, la verdad que no nos pasa por la cabeza eso, la verdad que nosotros estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, pensando el domingo ir paso a paso, primero Dios sacar el triunfo aquí en León para conseguir el boleto a la liguilla y de ahí, pues como te comento, ir paso a paso, pero no nos pasa por la mente eso. La trinca fresera del Irapuato busca el título de la Liga Premier de la Segunda División, tras haber vencido al equipo de Interplayas. El rival será el Cruz Azul Hidalgo, con quien se tienen cuentas pendientes de hace algunas temporadas. La trinca fresera va por ese campeonato. El piloto mexicano, Sergio Pérez, terminó en la cuarta posición del Gran Premio de Portugal en la Fórmula 1 y sigue demostrando que va cada vez mejor en el auto RB. El gran vencedor fue el británico Lewis Hamilton, el segundo lugar fue para Max Verstappen y la tercera posición fue para el finés Valtier y Botas. Pues aquí está toda la información, esperamos a los finalistas de esta Liga MX. Por lo pronto, esté muy pendiente de toda la información en el portal de ZonaFranca.mx.